Los comerciantes expresaron que luego de estar laburando en esa plaza, su situación es crítica, ya que el lugar no les favorece, a eso sumándose que los costos le han aumentado, el peligro de la avenida donde varias personas han muerto, lo que conlleva al poco flujo de compradores ante el riesgo. Porque esta es una área que no es el área establecida, porque como ustedes pueden ver, todas las áreas, por ejemplo, mire, el canal allí, monte aquí, una cabaña allí, la pinta que es un matadero ahí, usted se descuide y lo mata, entonces hay personas ancianas, por ejemplo, que venían aquí hacia el mercado, y no, o sea, venían y ahora no pueden venir porque su familiar no lo baja de venir. Esta no está muy buena, no sé si será por el cambio de mercado, que no se ha estabilizado, pero no hay gran venta. Es un poquito crítica, porque se invierte el dinero y para sacarlo es chelis a chelis. Es buenísimo porque en el mercado yo iba y pagaba 300 de tazas, aquí pago 800, y aquí hay que pagar 200 de puestos, en el mercado yo pagaba 100, imagínense, y la paca en el mercado la he comprado 3.500, yo estoy comprando 17.500. No, está sumamente crítica, este mercado ha bajado un 80%, la gente quiere ropa regalada sumamente, y una paca cuesta 18.000 pesos y 19.000 pesos, y la gente no quiere más de 50 pesos por una pieza. Los vendedores del mercado de purga expresaron que en vez de salir favorecidos con los cambios generados por las autoridades, eso se convirtió en una baja total para la venta de sus mercancías. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.